El lugar de la explosión, ayer, imágenes impactantes en lo que ocurrió en Beirut y hay un cordobés en el lugar. ¿Cómo estás Marce? Buen mediodía. Arif, buenas tardes para nosotros. ¿Nos escuchás? Desde Córdoba, Marcelo y Luis, te saludamos. Sí, buenas noches. Buenas tardes a ustedes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, contanos, ¿qué estás haciendo vos allí en Beirut? Tengo entendido que vivís desde hace tiempo. Bueno, sí, yo hace 19, 20 años que estoy aquí en el Líbano y trabajo en la embajada de Venezuela, en la parte del Distrativo. Bien. ¿Vos estás a unos kilómetros de allí, a unos kilómetros donde fue el epicentro de la explosión? Sí, la sede de la embajada fue más o menos a unos 4 kilómetros del epicentro de la explosión, exactamente. Contanos cómo están viviendo esta situación, ciertamente desesperante. Tenemos entendido que los hospitales están al límite. Sí, lamentablemente la explosión de ayer fue una catástrofe para la situación del Líbano. Bueno, hasta hoy se han contabilizado 130 muertos, como 4.000 heridos y hay unas cuantas personas que están desaparecidas, que están, digamos, siguiendo en la búsqueda de sus paraderos. Paraderos. La verdad que los hospitales acá de la EUR y los alrededor no tienen abasto, así que fueron trasladando los heridos a otros hospitales de las otras regiones, tanto en la zona de Amoeste, como en la de acá, como al sur, y como al norte también. Arif, por estos lados se está hablando de un atentado por allí, las versiones son las mismas, ¿se pueden saber qué es lo que sucedió verdaderamente? Porque se están haciendo muchas lecturas. Exactamente, hasta ahora el gobierno ha sacado ningún comunicado oficial, así que hasta tanto no se... no emite el gobierno algún comunicado, no podemos decir cuáles son las causas de esta explosión. Pero sí, realmente, digamos, fue catastrófica, es una situación bastante inesperada, inédita, digamos, el diámetro de la, digamos, la suerte que, digamos, 60% de la potencia de la explosión la absorbió el mar, porque el hecho fue en el puerto, digamos, un 20% fue afectada a Bairut, pero si no hubiese sido así, digamos, la catástrofe de 25 mayores, estaremos hablando de otros daños, tanto en cuanto a personas muertas y heridas. Arif, nos contabas, fuera del micrófono, que realmente las escenas han sido durísimas. Nosotros, de fondo, tenemos imágenes de la Embajada Argentina. ¿Nos podés contar cuál ha sido, cuál es el panorama en este momento de los destrozos, de los daños? Nos contaste que vos mismo estuviste sacando escombros, vidrios, etc. Sí, exactamente, como te decía, realmente, en este caso, hoy por hoy el Ejército tomó unas medidas y cerró las zonas de, digamos, del epicentro de la explosión, pero te cuento que nosotros que estamos como a 4 kilómetros de distancia, realmente fuimos afectados, digamos, todo el frente de nuestra Embajada fue destruido, hoy tuvimos, en este caso, siempre una limpieza de todo el acombro, vidrios, así que hubo bastante daño en cuanto a, ¿cómo se llama?, equipo de procesamiento de datos, computadora, impresora, etc. Así que no te puedo decir cuál es la situación real en mi centro, porque nadie, digamos, los medios de formación tampoco los que les permitan entrar, están, en este caso, transmitiendo imágenes de los puntos aledaños que fueron afectados de manera, digamos, mínima, pero lo que se está viendo en la televisión realmente es muy, muy complicado. Lo que me parece es que la situación donde fue el epicentro de la explosión se asemeja a una, a una genética, bomba nuclear. Ya no, hoy se está hablando de que Beirut, donde fue el epicentro de la explosión, es una especie de Beirut-Shima, en aloción a Hiroshima. Arif, te agradecemos mucho este contacto con el Canal 10 de Córdoba, te agradecemos doblemente porque, bueno, el esfuerzo también y este momento tan particular, nuestro abrazo, nuestra solidaridad y el mensaje, abogamos por una rápida recuperación de ese maravilloso pueblo de Beirut. Muchas gracias por este contacto así. Bueno, si me permite, voy a remonticiar, resaltar una cosa, que a pesar de la situación que se está viviendo aquí en el Líbano, porque está pasando por una crisis económica y social, sin embargo, la solidaridad, digamos, del mismo pueblo libanés, digamos, que, digamos, requirió a los hospitales a donar gente, a donar sangre, perdón, los hoteles y de todas las zonas, de las otras regiones ofrecieron, en este caso, su servicio como para albergar a la gente que quedó sin casas y también hay que rescatar que, digamos, varios países también acá, digamos, vista esta situación, ofrecieron sus ayudas, como Turquía, como Catar, como Arabia Saudita, como Francia y algunos otros países europeos. Y bueno, ya hoy ya llegaron dos hospitales móviles de Catar que mañana ya van a estar instalados y van a estar funcionando. Y bueno, lamentablemente, digamos, este hecho es bastante catastrófico, pero bueno, el libanés, digamos, se lo llama el ave félix, que voy a resucitar de la nada. Así que bueno, hay que tener fuerza y seguir para adelante y tratar de superar esta situación. Seguramente lo harán. Arif, muchas gracias. Nuevamente, nuestro saludo y nuestros respetos. Muchas gracias.